Claro que sí, por supuesto que sí, más vale que sí comienza tu programa, más vale tarde que nunca Este es tu programa favorito, predilecto y preferido, o una de las tres, si querés todos juntos En fin, eso lo definís vos, nosotros no nos vamos a meter en tu cabeza para poner ideas así Vamos a poner otro tipo de ideas en tu cabeza, un poco más corruptas, algunas un poco más políticamente incorrectas Así que hace lugar, hace lugar en esa cabecita loca que tenés porque ahí vamos nosotres Y cuando digo nosotres, uno soy yo, claro, patuador por supuesto, pero hay todo un equipo acá Hay un equipo de un montón de gente y a la cabeza está Reina, por supuesto, la mascota oficial de Citrica Radio Sin ella no seríamos absolutamente nada, y sabés, sin quién tampoco yo, por lo menos no sería absolutamente nada Sin mi cuekeeper, sin the one and only, este UTF Arrancá cuando quieras, Rey Arrancá cuando quieras, ¿no? Sí, bueno, termina el programa, qué lindo, espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien, que hayan tenido un lindo día Ah no, boluda, 10 y 20, pensé que era la 1 y 20, dije, no fuimos el carajo, pobre Tevi No, 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 es la hora que le devolvemos siempre el programa Quizás porque tenemos hambre Por eso le devolvemos tarde el programa, porque queremos cumplir las 3 horas Porque somos soldados de esta radio, cumplimos nuestro horario Justo cielo que no hacemos es cumplir nuestro horario Hasta las últimas consecuencias, ¿ok? Justo eso, no Bueno, puede ser que no, pero déjennos mentir, total, a veces hacemos periodismo en este programa que es casi mentir ¿O no, mi amiga? Por supuesto ¿O no? Por supuesto Pero por supuesto, Lucha Por no decir que es la nueva definición de periodismo Sí, sí, el mentirismo El mentirismo Para no decirle mentirismo, le dicen periodismo que suena más copado Sí Más cheto, ¿no? Sí, me gusta ¿Qué haces, amiguita, además de comer chipás aplastados? Oh, me gusta, es un rari chipá que me interesó, ¿eh? Son discos de queso, lo voy a mostrar en pantalla para que lo vean Miren lo que son estos chipás ¿Qué es un chipá? Los chipáses Está bueno O los chipáses No es el chipá No es el esponjoso, claro, es más crocante Pero va, me gustó Tiene mucha pinta, la verdad Está muy rico, está muy rico Pero me estoy alejando de las harinas No, mentira, jamás les haría eso a mis amigas las harinas Cookies de queso, nos dice Flor, ¿verdad? Cookies de queso ¿Por qué no los vendemos como cookies de queso? Me encantan Suena como mucho más palermitano Capaz que real se llaman así Capaz que son cookies de queso y nos equivocamos nosotros Y nos hacemos los boludos, sí La verdad suena mucho mejor cookie de queso Absolutamente Incluso suena mejor cookie de queso que galletita de queso Galletita de queso Claro Rar Yo en la primaria tenía un amigo, Lucas Curcio Que le decía galletas a las galletitas Y se me hacía rarísimo La galleta Para mí es galletita O sea, aunque sea grande, es galletita Es galletita, sí Hablando de galletitas, hoy voy a abastecer la radio de galletitas ¿En serio? No me voy a ir al día y voy a comprar meriendas Porque necesito merendar bien Pero galletitas no es merendar bien, amiga Sí Las galletitas están llenas de grasa Necesito merendar abundante No sé si bien de sano, de abundante Ah, bien, bien Necesito comer Necesitas una merienda sustanciosa a la tarde Necesito una merienda sustanciosa Porque estoy entrenando mucho y necesito una merienda sustanciosa Amiga Basta de bananita antes de... No, no Igual me voy a comer una banana de postre todos los días porque... Potasio Por el potasio Sí, claro Es clave el potasio Los calambres, si no... Sí, hola, ¿qué tal? Si no comes potasio... Sí Te calambres Sí, sí Cuando estás en el aire y no es una muy buena... No, para nada No es una buena idea Sí Así que a la banana le vamos a seguir dando Granola y fruta te proponen por acá Sí, esa es una gran opción también, ya lo sé Ya lo sé Lo que está haciendo Luconde en este momento, el faro de la buena salud Pero si les voy a saber si quisieran, prefiero clavarme un alfajor Ay, amiga, qué ricos que son los alfajores, por favor La verdad Pero bueno Qué tortura, ¿no? Vamos viendo Tortura En fin, las galletitas yo no te las recomiendo Yo era muy fan de las galletitas Muy, muy fan Y sobre todo de mojarlas en el café con leche Sí No existía cosa más linda en mi rutina, menor de 25 años Que comerme unas galletitas mojadas en café con leche Mal Pero de a poco me fui dando cuenta que yo mojaba la galletita Y cuando la sacaba el café con leche estaba lleno de aureolas de aceite Que me la bajaban un toque Fijate Hacelo hoy Hacelo hoy que vas a comer galletitas Las galletitas tienen aceite adentro Generalmente de palma Ay, pero me ha re gustado las galletitas Eh, sí, amiga No está bien lo que estás haciendo No está bien lo que te estoy haciendo Es como, soy como un vegano Eh... Rarilo Pero raro Rarito actitud Sí, es rara mi actitud Sí, rarito actitud Estoy como queriendo veganizar a la fuerza Vamos a hacerme comprar un montón de galletitas para mi casa, ¿qué hago ahora? Te recagué Yo quería que lo compres las de hoy, pero si ya compraste ayer, nada, amiga No tiran aceite las galletitas, son buenísimas Bueno Cuando te termines ese paquete avísame que tengo algo que contarte No te voy a terminar como una pelotuda almorzando granola y yogurro todos los días No digas como una pelotuda es re sano, está buenísimo Hace re bien, eh Lo dice Flor Bacá y le hace bien al corazón el potasio No, no, banana, a mí me encanta la banana No, no dejes la banana, ¿por qué querés? Jamás dejaría la banana Cosas feas, amiga Eh, micro, ultra procesadas Bueno Y todas esas cosas, ¿eh? En fin, acá la gente caía ya al baile desde temprano La Chipi Chipi era la primera en inaugurar el día de hoy en el chat Decía buen día y al toque aparecía Flor Bacá que nos decía ol Eh, qué rico eso, dice la Chipi, ¿no? Estas cookies de queso que tenemos hoy en día Es como decirle muffin a la magdalena Son mil veces mejor Cien por ciento ¿Qué te comiste un muffin? Ah, qué rico ¿Qué te comiste una magdalena? Ay, qué asco, ¿en serio una magdalena? ¿Por qué no te pediste un muffin? Eh, Mica Verde dice Pero qué delicioso todo Buenas, buenas Y nos pone un emoji de un mate Qué rico unos matecitos, ¿eh? Lo único malo que tiene el mate Es que no le podés mojar los farináceos al mate Y después comértelos Un amigo le decía chucar a mojar la galletita en el café con leche Chucar, me gusta Para él era chucar Para mí igual en el café con leche Sí Era la vainilla Oh, para mí eso es una chocolatada La vainilla es como el babiscuit El babiscuit En chocolatada La vainilla sumergida en lo que sea que estés consumiendo Qué delicia Yo era muy del submarino, Cheta Muy del submarino Bueno, eso demuestra tus orígenes palarmitanos, amiga De hecho, mi papá me iba a buscar al colegio Sí En Palermo, por supuesto Sí E íbamos al paseo Alcorta Sí A merendar submarino Claro que sí A Café Martínez Claro que sí Claro que sí Más cheta no encontrabas Así se cría a un niña en Palermo Más cheta no había Si no llevas a tu niña en Palermo a Café Martínez En el paseo Alcorta Claro No tuvo infancia ese niña, le cagaste la infancia Sí Absolutamente Pero después vas al cole y todos te dicen No, ayer estuve en el paseo Alcorta Y vos te quedás re afuera No, soy una niña palermita Claro, amiga No tengo forma de negarlo Está bien Llévalo con orgullo Sí, por supuesto Es lo que disfruté esos submarinos Por eso te digo Sí, yo creo que ninguno de ustedes Pueblerinos tomó un submarino tan rico como estos Ya te digo que no El submarino en Ezeiza donde yo me crié era otra cosa No lo dudo Era otra cosa Acá el submarino es otra cosa Acá también el submarino es otra cosa, es verdad En Avellaneda, es cierto Digamos todos Lu, ¿cuándo te recomendaba granola y fruta? Y Florba dice que le hacía bien al corazón el potasio No solo para los calambres y los músculos A todos nos encanta el potasio Acá le entramos mucho a la banana Suena medio mal, pero la verdad es que acá siempre hay banana Acá siempre hay banana, también suena mal eso Pero es también verdad Sí Tevi siempre trae banana Tevi siempre tiene la banana en la mano Acepta un montón de bananas, Tevi Siempre con la banana en la mano, Tevi Suena feo quizás, pero es también verdad Pero es una realidad Son tres verdades que suenan feo Pero acostúmbrese, este programa no le tiene miedo Suena feo Este programa suena feo Así que no se preocupen, ¿eh? O no, Yancho, ese esjetito de... Traigan, traigan desastres Que ahí le sobra Yancho sigue agregando, está haciendo un listado Al mediodía siempre con la merluza También podemos decir, ¿ves verdad, Jan? Ay, sí Muy bien Sí, cuando pasás por la oficina y sale una baranda pescado Y está Tevi ahí adentro Tevi, no se come pescado en lugares públicos Por favor O sea, no A mí me pasó a laburar en oficinas Odio la gente Y cuando la persona pone el tupper en el microondas Que tiene merluza del día anterior Comete un crimen Hay oficinas en las que no se permite hacer eso Hay oficinas en las que no te dejan comer pescado Son las oficinas administradas por gente como en corazón Absolutamente Con gente que quiere sacar el país adelante Sí, yo tenía una ejemplo de que yo siempre comía mucho frito Y se recalentaba porque entraba a la oficina Y no lo era frito Agustina Tenés que comer papas fritas todos los días Sí, loco Más vale Mal vos que no comes papas fritas todos los días Eso habla mal de vos Era terrible Como dice Macri Y yo después quedaba pegoteada todo el día ¿Qué cosa el aceite? Que es algo tan rico Todo el día aceitosa quedaba Tan rico pero tan incómodo, ¿no? Tan incómodo Tan invasivo Qué linda la época en la que comía para el horto y me chupaba un huevo Hoy no puedo, ¿eh? Hoy quedo arruinado tres días Si me zarpo en aceite Sí, hoy ya tengo más conciencia de mi cuerpo Entonces tampoco le hago esas cosas Claro, amiga Y pues por amor al cuerpo también Sí, claro Extraño la época en la que mi cuerpo me chupaba tres huevos Porque tu cuerpo todo lo podía antes, amiga Ya no lo puede Sí Ya no lo puede Capaz que ya no lo puede por todo lo que le hice cuando lo podía Exacto Exacto, por esas papas fritas recalentadas en la oficina Por eso Qué asco Qué asco Hablando de asco, la Chipi Chipi dice Me da asquito las migas del fondo de la taza Ay, a mí me encanta Ay, no, a mí me dan un asco Y sobre todo la vainilla No, es peor esa porque son las migas son como blanditas Sí Son como una baba Son un asco Sí, qué rico Ay, qué asco Ay, no, muy rico Qué asco O, o, viste Las mejores galletitas para mojar igual son las Lincoln ¿No? Creo que el país está de acuerdo en esto ¿No? Sí, Lucía G. Conde Levanta sus brazos Como barra brava de las Lincoln Son las mejores para mojar Pero las Lincoln tienen una cosa Que es que las tenés que sacar rápido Porque si no Se emblandecen Se emblandecen Y queda toda una cosa como babosa Nunca En el café con leche Que es un asco Nunca Qué, voy a hacer todo el programa con la cara así ahora Porque me estoy acordando de la baba de las galletitas Perdón No me gusta ese tipo de galletitas Nunca me gustaron Tipo galletitas de agua Galletitas así como Para mojar Porque esas son para mojar Sí, me emboran A vos te gusta que tengan un rellero Que tengan una magia Un bañado Sí Soy muy fanática de las Toddy's Que antes eran ¿Cuál era antes? Las Toddy's acá Las de chips Acá estaban las Pepito Las Pepito Que en los 90 Eran una fórmula increíble Después la cambiaron Sí, y quedó una mierda Una mierda Y va a piñer a las Toddy's Que son ampliamente superiores Que las Toddy's son ampliamente superiores Porque son una copia de las Chips Ahoy Que son unas galletitas yankee Las Toddy's son, posto me atrevo a decir Hoy Las mejores galletitas que hay Sí, tuvieron problemas de ventas, amiga Entonces hay muchas menos Toddy's Y es muy probable que dejen de venderlas Debo decirte esta triste noticia Lo que está pasando mucho con las galletitas Es que te viene el paquete enteramente roto Sí, sí Tipo ya No hay una galletita entera Hace años que yo no abro un paquete Y las galletitas están enteras Se puso de moda en los depósitos Juega a la pelota con los paquetes La merengada capaz Ah, la merengada Pero la merengada me gustaba de pibe Porque era medio gomosa por dentro Hoy no tiene sentido la merengada No sirve para mojarla No sirve para nada Ay, a mí me gusta la merengada Porque la mojas y después tiene Mordés de blandito Y después tiene toda esa cosa Esa gomosidad Ay, qué rico, qué rico Basta No, paremos, ¿no? Basta, sí Baremos, paremos, paremos Está como loco el chat Florba dice Fracasaste como padre Si no llevaste a tu hijo Al Alto Palermo Exacto No, al Alto Palermo no Al Paso del Corta Al Alto Palermo iba bastante Ah, sí Sí, pero con mamá Con mamá Se dividían Sí, para para el Paso del Corta Como buenos padres separados en Palermo Sí Así se hace Uno, igual uno vivía en Avillanera En realidad Uno vivía acá Obvio, obvio, amiga Pero bueno, decidieron criarme Como una niña palermitana Exacto Porque ibas al colegio ahí Es lo que te digo Si no, después te quedabas afuera en el cole Claro, exacto ¿Te quedabas afuera con tus compañerites? Sí, sufrí un poco de bullying No mucho, pero sufrí un poco de bullying Cuando me vine a vivir a Avellaneda Y era una niña cheta de Palermo Por conurbana Acá en Avellaneda, ¿no? Sí, por pelotuda La verdad que sí Ah Un poco así Mirá, por cheta Bueno, pero eran vicios Que no tenían que ver contigo, amiga Si no la manera en la que te criaron Sí Después anotame los nombres De los forros que se metían con vos Vamos como Will Smith Y me un cachetazo Me lo merecía igual un poco ¿Sí? Digamos todo Bueno, a veces uno se merece las cosas Era una niñita caprichosa de Palermo Te re veo, amiga Te re imagino, ¿eh? Yo, o sea Yo sé que soy insoportable Pero soy una sed O sea, soy lo mejor Mis amigos que me conocían hace 10 años Piensan que hoy soy Soy la mejor versión de Tuti Soy literal la mejor Sí Imagínate lo que era la peor No, no Mejor no Imagine, ¿no? Supongo Inconocible Inconocibles a Tuti Sí Mica, verdad, dice Dato nerd Las frutas son compatibles únicamente con frutas No se asimilan bien nutrientes Y mezclamos con otro grupo alimenticio O sea, son ideales para desayunar O sea Es una true story Esta es una historia real Una historia verídica Es una biopic Sobre las frutas Una autobiografía ¿De verdad pasa eso? O sea, si la como con cereales ¿La fruta no pega igual? No, acá Florba dice un dato Florba, digámoslo Gastronómica Ella Estudiante de nutrición también Dice Depende del alimento Si mezclamos cítricos Con alimentos con hierro Con hierro no animal Viene bárbaro Para que pueda absorberse mejor Muy buena Me encanta que la data la aporten ustedes Porque nosotros tenemos cero, chiquis No, pero me gustó Cero data Y aparece Melody Y dice Buen día Melody que hace radio No sabía ¿En serio? Hace columnas Sobre ambiente Y cosas así Amo Es una genia Melody Amo Lo tenía re guardado Hace streams Hace todo Joda Es más popu que nosotres incluso Y que venga Sí, que venga acá O no Que traiga su éxito a esta radio emisora Por supuesto O no Melody Ayer estuvo el larario Claro que sí Trabajando Melody Estás en el larario Melody Estás en el larario Qué lindo Chipi Chipi dice Y cuando tomaba mate con personas La bombilla del mate con costras No Eso es lo peor que me podés hacer Y que ver eso Ah De la galletitita Amiga Están comiendo la galleta Se toman el mate Y así Y te lo devuelven Con un brillo En la punta de la bombilla Que es Es que es Saliva Ya no me acuerdo Lo que es compartir mate Con algún que otro barquito Alrededor Y te lo dan como si Como si fuera tu obligación Chuparles la saliva Con galletitas Te están dando como un desayuno Completo en verdad Rico Continental Continental Falta un huevo frito Y están No, sí Qué asco eso Chipi Por suerte Todavía Bueno, mucha gente me dice Me está tomando mate compartido Ella me contaba el otro día No Que estuvo en una reunión Donde se compartían el mate No Yo no estuve todavía Yo solo con amigas Con mi hermana Claro Con mi viejo Comparto mate Claro Si no, no Con tu viejo Sabés que no come galletitas Mientras toma mate No, no come galletitas No come galletas en general No Bien, bien, Jorge Chipi, Chipi dice No, Melody dice Muerte a los industrializados Tal cual Melody, eso es lo que yo decía Están mega procesadas Esas galletitas Te amamos, Melody Te amamos Chipi, Chipi dice Me convidaban un mate así Veía la bombilla Y ya no podía decir que no Pues claro Cuando ya lo agarrás el mate Sí Ahí recién te das cuenta Que está todo escupido Por galletitas De lejos no se ve Como dice el tema De lejos no se ve Que lo escribieron por eso Nunca puse los piojos tampoco No, amigo No te metas en ese tema Porque la verdad Que mi dolor es muy profundo Los piojos nunca puse Guasones que estábamos escuchando Antes de venir Nunca puse Bueno, eso lo grabé Ya sé que no te gusta Sí Pero mañana voy a hacer Una lista rolinga Así como Esa época Me encanta Sí Al fin van a sonar los piojos En el programa Los piojos, los jóvenes por Dios Me hacen acordar también Los jóvenes por Dios cero no Pero es lo más rolinga Que los jóvenes por Dios cero No hay No ¿Por qué? Intoxicado Los jóvenes por Dios cero El bordo Bueno, el bordo lo puedo llegar a sacar Cielo raso No Qué dolor Qué dolor Nosotros vamos para donde Ay, cómo me gustaba Cielo raso Lo he ido a ver Mil veces No te puedo creer Que fuiste a ver Cielo raso A la trastienda Lo he ido a ver mil veces Yo soy Hoy sos fan de Dillon Sí ¿Entendés? Sí Me encanta Lo decís tan contenta Mía Te van como él Te van como él Mica Verde le dice a Florba Con respecto a su dato Sobre la mezcla entre frutas Y otros alimentos Dice re O sea, vital Onda vital Me hiciste acordar Al Kamehameha De los españoles Onda vital Dice para fijar minerales Pero puede ser tomate o limón Por ejemplo Y Florba dice Sí, también obvio Ay, cómo saben De alimentos Perdonen Perdonen Y me lo dice cada vez risa Porque ayer estuve en Larario Y le sacamos la ficha Me gusta Es streamer Y lo distas en Larario Y es de estar en Larario Me encanta Aparece Pompa Luis Alejo Y dice Todo eso, Tuti Es la resaca Stone Claro Bueno, por eso Es la resaca Stone Cielo raso, no O sea Bueno, a ver ¿Cuáles son las bandas rolingas? No, no, no No es que No te estoy diciendo Que no sean rolingas Ah, bueno Y yo estoy diciendo eso Te estoy diciendo Son bandas que hacen daño A la sociedad Yo no estoy diciendo Que sí o que no Yo no estoy diciendo Que sean genial Le dije Me voy a hacer una lista rolinga Esas bandas Entran dentro Del espectro Que nosotres En nuestra adolescencia Hemos definido Como bandas rolingas Bueno, poco es cierto Eso es verdad Eso estoy diciendo Si alguien tiene algo para decir Claro Son datos Si alguien tiene algo para decirme Esta banda que acabas de decir No es rolinga Bueno, te lo acepto Lo discutimos Porque discuto todo Que venga Dios y me lo diga Voy a discutir todo Como dijo Cristina Cuando entró el Senado Voy a discutir todo Voy a discutir todo Ya sabemos, Cristina Ya sabemos Pero Ya sabemos Estoy abierta A esa discusión Bueno Cumplió la verdad La verdad Cristina cumplió Sobre todo Sí, sí Lo discute hasta el presidente ahora Sí, sí, sí Discute todo de verdad Discute todo posta Nunca tan cierto Así que bueno Si estás en el Senado Cristina Sabemos que mañana La vas a romper con la lista Vas a hacer una lista Full rollinga Sí Te pido que estén Viejas locas e intoxicados Para así le sacamos un lugar A otras bandas No puede estar viejas locas E intoxicados ¿Por qué no? ¿Son dos bandas distintas O no son dos bandas distintas? La verdad Vos estás tirando datos Yo estoy tirando datos Vos sabés que no Son dos bandas distintas Y no se llamarían Viejas locas y viejas locas O intoxicados e intoxicados La mitad de los temas Yo no sé cuál de los dos son Me pasa muchísimo eso Es un flagelo ese Sí Lo vivimos todos Hay tres, cuatro temas Que tengo clarísimos Que son de una banda O de otra Pero hay otros diez Sí Que yo nunca sé De cuál es Me ha pasado varias veces Estar seguro de este tema De viejas locas Y después así de intoxicados Muchísimas veces me ha pasado Se fue al cielo ¿De quién es? Uy no Se fue al cielo ¿De quién es? No me vas a quedar Así delante de la audiencia No tenemos ni idea El más rollinga de nosotros Es Jan Solerland de Reyes Y tiene la respuesta Hola amigo Un ejemplo de todo Lo poco rollinga que soy A ver subíte un poquito No, a mí indigna Sí Cuando yo digo Ah, qué buen tema De viejas locas Y sale un purista De la nada Que no estaba en la habitación Donde salió este chabón Y dice No, no, es el intoxicado Es lo mismo Bueno, claro Yo me hizo lo mismo Para mí viejas locas Intoxicados Estoy muy Nico del Caño Estás muy Nico del Caño Son lo mismo Estás muy Nico del Caño Son lo mismo Me llama mucho la atención De tu parte Con el tiempo descubrí Que me gusta un poco más Viejas locas Igual Si es rollinga Vamos a arrancar Con los Rolling Stones Me imagino Sí, en realidad Es la que voy a hacer Como nuestro rollinga Pero podemos arrancar Recontra Podemos arrancar Yo te voy a pedir Que pongas de todo Antes de que llegue Un momento donde Tengas tanto espacio Para poner temas Que pongas a la 25 O sea Voy a tratar de convencerte De que los offprings Que misfits Son rollingas Yo soy boluda Y algunas cosas Me podés pedir Los estoneros Harry Styles es rollinga O sea Está clarísimo eso Che Hay un tema de la 25 Que me encanta ¿Con Harry Styles? Cruz de sal Me encanta La 25 No, amiga Por favor te lo pido Cruz de sal Adelante Mi Dios Qué timón Me encanta como Los temas rollingas Se tienen que cantar De hecho Tengo un disco De la 25 De ese nivel No, amiga No lo digas al aire Este es Este es Todo se va Sí, encima Esto es de lo último Creo Esto es de lo último Esto puede ser Los Guasones Puede ser la 25 Pueden ser Cielo Razo Literal Puede ser cualquiera De esas bandas Para mí esa Para mí esa es la definición De rollinga Las bandas Que suenan igual Que tienen la misma base de rock Exacto Y que cantan todos Así Me encanta Claro que sí No hace falta que tengan letras A mí me encanta A mí me encanta No hace falta que tengan letras Solo una actitud Este es mi adolescencia O sea, no puedo no amarlos Puedo ser una poronga No puedo no amarlos Esto que era Me dijiste la 25 Sí, Cruz de Sal Este es Cruz de Sal Ah, mirá Canta este tema Vas a poner los guerrelitos Me imagino Por supuesto Ah, bien Bueno, entonces estamos en paz Otro emblema rollinga Entonces estamos en paz Ok Estamos en paz La gente se prende En esta mica Dicen mi adolescencia Las tribus rollingas Usaban topper blancas De lona Claro O esto Si sos rollinga Tenés que tener unas topas Los lompas norteños ¿Cuáles eran los norteños? Las topas Los que Ay, no sé de qué eran Los que eran como Que tenían rayitas Ay, sí Los de Jujuy Porque se habían ido De mochileros a Jujuy Este era el pantalón rollinga Por excelencia Claro Lo compraban en 20 pesos En Purmamarca Topa blanca Y pashmina Y la pashmina ¿Quién es? ¿Quién? ¿A quién acabas de describir? A ver, de esta radio Y una remera De alguna banda rollinga O simil tipo la renga ¿No? O simil tipo la renga Un rollinga también Te puede tener una remera Como de Pizarnik Por ejemplo También un rollinga Puede llegar a tener una De los románticos El lado romántico de los rollingas Sí, puede ser ¿A quién acabas de describir? De esta radio A ver Al único que sabe de amor Al único que sabe de amor En esta radio Víctor Jiménez El único El único que sabe de amor Y de los rolling stones En esta radio Es de los pocos rollingas Que quedan vivos Sí, es de los pocos Yo conozco otro Conozco un rollinga ¿En serio? Rolinga Vivo ¿En serio? ¿Vivo? ¿Vivo? ¿Con flequillo y todo? Sí, sí, chiquito Igual Como pequeño Un rollingajo Un rollinga ¿Cómo es un enano? Un niño No No es un niño Tiene 23 años Pero es un niño Es casi un niño Para nosotros es casi un niño Amiga Y es rollinga ¿Y de dónde lo aprendió? Rarísimo Eso ya no existe más ¿O no? Sí, existen los rollingas No existen más Para mí él es el último rollinga Del mundo El último rollinga Gran peli Gran peli El último rollinga Soy leyenda Con Will Smith El último Will Smith en flequillo Ahora que no está más en la academia Puede venir acá A ser parte de nuestro cine nacional Yo tengo flequillo de rollinga Vos tenés flequillo de rollinga Amiga Yo también Yo tengo hopo Yo soy más rockabilly Sí, yo soy rockabilly Darío Toto dice Cuando las papas queman Siempre las salva a Jan Es verdad Es verdad ¿Y para qué te voy a decir? Que no sé si Ay, se me durmió el pie El look donde dice La renga Ama la renga A Jan no le gusta que lo elogien Así que no se te ocurra Elogiarlo de vuelta Porque se va a recalentar No sé de qué mierda Me están hablando Acaba de decir ahora Me están haciendo calentar Dice Jan por el tallback Pará Jan Te están elogiando No es malo Se recalentó Darío Toto dice El flequillo rollinga Es la marca registrada Claro Por supuesto Flequillo topper No tenía sentido Si no tenía sentido Si no tenía flequillo rollinga No era No eras rollinga Simplemente te gustaba El rock and roll Querías pertenecer Sí Pero el flequillo es Me la jugué por ser De esta tribu urbana Absolutamente Me la jugué Sí Me la jugué Porque vos vas a un casamiento Y te das cuenta Cuál es un rollinga Que no está de civil El que tiene fleco El rollinga en las fiestas de 15 Yo tenía mucho rollinga En mi secundaria En la primera que fui O sea, en la de capital Sí Había mucho, mucho, mucho Rollinga en mi curso Muchísimos Tipos rollingas Sí Y eran las fiestas de 15 Sí Ibas con las toppers blancas Que más las toppers blancas Estaban escritas Eso es lo que te iba a decir Estaban escritas No eran blancas Sí O marcador negro Y por lo general Incluso decían intoxicados Claro Tenían el concepto de intoxicados Había alguno Que se la jugaba mucho Y se hacía el logo De viejas locas Y te iba a decir lo mismo Pero muy jugado Tan obvio Es cerro linga Que yo estaba Que estábamos pensando Lo mismo a la misma vez Tan obvio era cerro Hay muy pocas tribus urbanas Para mí Tan cliché Sí Como el rollinga Sí, sí, sí Después vinieron los vloggers Tratando de sacarles eso Acá estamos viendo Un entrenamiento Rollinga Este es el primer paso Es eso Del rollinguismo Ahí tiene la pashmina La remera de los Rolling Stones Un jean Porque también es muy de jean El rollinga cuando no tiene El pantalón norteño Sí Y las toppers blancas Por supuesto Exacto El flequillo Sucias, mugrosas Muy mugrosas Si están limpias no valen El flequillo medio desprolijo Y también el paradito atrás en la nuca El pelo más cortito en la nuca Este ya es la mezcla O sea Yo no sé si este es el rollinga más viejo O el que ya empezó a transicionar a flogger Este está No lo entiendo del todo Este es medio flogger también Es cierto Ya tiene el pelo para el costado O el flogger medio que después agarró Sí Porque el rollinga de mi época Era muy simile esto Sí Pero no era tanto del jean Era muy del pantalón suelto Sí Sueltito O del norteño O de jogging Total Y pelo cortito No había pelo El rollinga no tenía pelo largo Es una evolución del rollinga La del pelo largo Era pelito cortito Con flequillito Pero cortito Pero largo desmechado Viste No es una melena larga Pero no tenían melena Los rollingas de mi generación Entiendo Entiendo Después apareció eso Y ahí estamos viéndolo a Víctor Jiménez En ese Papos Blues Ahí está con la remera De papo Y con flequillo Por supuesto Al lado de la bellísima Lucía G. Conde Una muy joven Lucía G. Conde Comiendo un chupetín Imagínense lo joven que era Una genialidad Imagínense Kelly Mirá lo bello que es el que Podría haber sido ayer Sí Por el chupetín Miren la cara Esa Ustedes la sacan Ustedes le sacan ese flequillo Y puede ser Una persona Puede ser un científico El Conicet Pero volver a poner En ese cuerpo Con ese flequillo Y es rollinga Inmediatamente es rollinga Por supuesto Por supuesto Mirá este temazo De los gardelitos Que estamos escuchando Se están tocando el Cora Que temardo amigo Que temardo Te mandaste Los gardelitos Sí que eran Una buena banda rollinga Un bandón increíble Por favor Está bien Hay que cantar así Mica Verde dice El otro día me enteré Por Molinard Que Jagger En dos ocasiones Le pidió una obra A Escher Para tapa de disco Y el artista plástico Le dijo que no A un vigilante A el tortilla Estamos viendo otro ejemplo De Víctor Jiménez Que nos manda Específicamente Para poder ilustrar A la gente Cómo son los rollingas Tiene el pantalón norteño Los que no sabían Cómo era Vengan a Twitch Vengan a cítrica.com Porque ese es el pantalón norteño La remerita Ya está más tirando a jipona Que a rollinga Se está zarpando el norteño Ahí está teniendo Una evolución Vic Y mostrando que Unas toppers Echas cajetas Ahí estás más hippie Echas cajetas Bueno la topper roja También era bastante Como un hacha Sí Era bastante normal Bastante común Negra no Porque no le podías dibujar No podías dibujarle nada O le dibujás con liquid paper Con liquid paper Con liquid Con liquid Con liquid Es tremendo Pompaliz Alejo dice Le dicen rolinga Toda esa sarta de muertos de hambre Que hacen temitas fogoneros A lo calamaro Con rimas fáciles Pero cantan Como si fueran el indio En el baño Dice Bueno Pierre Primer ejemplo de todo Esta noche toca Pierre No te preocupes Ni nada Pará amigo Si no hablás así Me encanta Que no hablás así Ay me re gusta Que bien Que bronca Pierre Como me gusta La música que escuchábamos Ahí está Mirá Las letras aparte Se hacen Se hacen los redondos Con estas letras Los pibes quieren mover Esta noche toca Pierre Ay que lindo Y es todo rock and roll Del otro lado del vidrio La producción está enloquecida Baila Reina Que reina justamente Miren lo rolinga Que es Jan Que le puso el nombre Del boliche más emblemático De los rolingas En la capital federal La reina La reina ¿Quién no ha ido? Mamadera Yo sin ser rolinga Fui a la reina Miles de veces Si yo siento rolinga Fui a la reina Miles de veces A bailar rock and roll Esto es una venodriso Si sos rolinga la reina No puedes no ir Iba mucho con mis compañeros De la desca Cuando militaba En descamisados Que había mucho rolinga Cuando todavía era peronista Y militaba Militaba Cristina Cristina era todo Militaba Cristina Kim Jong Un Era Cristina Lido supremo Literal Íbamos mucho Mucho a la reina Con la reina Banda de fanáticos De Ojos Locos Por Ojos Locos Boludo Que tremendo Tomá la pelotita Para el bonito Y por viejas locas Voy a poner la banda Más falopa Tipo Ojos Locos Inversible que se asusta El odontólogo El odontólogo Que si no cae la dieta Que tomaba muchas melduzas Si no cae Anta duda Aguante 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 Jotas Locos Espectacular Maravilloso Nos ha Literal Eran un grupo de rolingas Todos tocaban Para el orto Muy pocos Muy pocos De la banda de rolingas Eran buenos músicos No Muy pocos Contados Contados con los dedos El piti El piti Claro Y para qué contar Y no mucho más No sé No mucho más No Mucho más A ver Mica Bara decía ¿Querés bailar rolinga conmigo? ¿Querés bailar rolinga conmigo? Qué lindo Darío Toto dice Las blancas eran de rolinga Y las negras Eran rockeras Más estilo heavy Tal cual Las toppers negras Eran para los heavy Y pasó a ser mucho Ah, no No, campera de jean También era rolinga Sí, campera de jean También sumaba para el rolingaje Y obviamente la campera de adidas Con las rayitas ¿No? Más rolinga que eso No ha existido Yo de esa época Tengo dos todavía Remeras Camperas adidas La azul Y la bordo Mirá Y la azul todavía me la pongo Y me siento rolinga Te juro O sea, todavía me queda rolinga Es que sí Aunque me la ponga con lo que sea Mirá, ahí estamos viendo el baile Se viene el baile rolinga Por excelencia en la Argentina Ahí está Walter Yo soy el más poronga Yo Yo soy el más poronga Carajo ¿Quién es el más poronga acá? ¿Eh? Vos, Walter Porque sos rolinga, amigo ¿Quién es el más poronga? ¿Quién? Vos Yo soy el más poronga Más vale, Walterio Y lo enganchan ahí en el doble Con la camiseta del rojo Del rojito, papá ¿Eh? Qué lindo es el rolingaje, chiquis Qué lindo Espectacular Por favor, acá Lucón decía Las zapatillas de Víctor, ¿eh? Esto me va a salir caro, dice Lucón decía Amiga, lo escrachaste terriblemente Sí, fuerte Estoy esperando el contragolpe de Víctor Sí, porque va a venir con todo, Víctor Va a venir con todo Y la de material que debe tener Uf, Víctor tiene teras Terabytes De Lucón de Pasá Haciendo el ridículo Que venga, dice Luc Y le pone el pecho Le pone el pecho Qué caca pierre, dice Chip Y sí, total Qué caca pierre Qué caca pierre Melo dice Tenía un chongo que llamaba El germen solari A ese tipo de forma de cantar Literal El germen solari El germen solari Y lo tienen muchos, ¿eh? En nuestro mundo Pero pará El indio es el original Más vale que el indio es el original Bueno, capaz que no No sé Esa voz de frenada de auto Que tiene, ¿viste? Como si el auto estuviera frenando Así canta Como si ¿El soldado no es antes que el indio? El soldado Me parece que son contemporáneos ¿Cuál es el tema del soldado Que casi todos pensamos Que es de los redondos? Porque lo canta con el indio Lo hace con el indio El ángel de los perdedores El ángel de los perdedores Qué temazo Y te llevaste En andas al ángel Qué temazo Ponedlo mañana, por favor Si podés ponerlo mañana Sí Claro que sí Pero por supuesto, Lucho Uy, recóntela Lo voy a poner mañana Llevo la marca De tus aguijones Qué temar, Dium, chiquis Qué temazo El soldado es mucho más adelante Que los redondos Nos tira por acá y ancho Esta es la voz del soldado, ¿entendés? No es igual que la del indio Que es el que cantaba recién Es como más grave Es como más grave De grande el soldado Le mandamos un abrazo Estuvimos hablando hace poco Con el soldado, ¿eh? Gesellino él Qué caca, Pierre Decían por acá Clary dice Pierre, jajaja Me muero Se ríen solo de nombrar a Pierre No hace falta que hagamos chistes Sobre Pierre Mica le dice a Melody Jugar Tenía un chongo que Y completá con el predictivo Dice Es buena Tenía un chongo que Y ahí lo rellenas Mala vibra el rollinga Dice Florba Uuuu No No Tiró todo al carajo Toda la apertura al carajo La tiró Y te sería lobo con el dedo Digamos todo Había No, no Yo igual no era rolinga 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 Me gustaba esa música No me vestía rolinga No, no Tenía flecos rolinga Nada más Vos te bañabas aparte Yo me recontrabañaba Y no me gustaban Todas estas bandas De hecho me gustaban Las más porongas Los redondos por ejemplo Me empezó a gustar más de grande Ah, mirá vos Qué loco Me gustaban las bandas más chotongas De las bandas rolingas Y las buenas Empezaron a gustar después Muy loco Sí Muy loco No, no Iba a decir algo Me olvidé No pasa nada amiga Acá está Jan Soler Para llenar este espacio Me encantaría ver Hay como un eslabón perdido Debe haber fotos Entre La niña Que tomaba submarinos en Palermo Con el caracol de apertura Vestida de princesa Sí, sí, sí Y después la que iba con Pashmina La reina Con una manga de kirchnerista Pero pará, pará Mi corazón solo late Hubo transiciónes muy Porque hiciste la posibilidad De encontrar esas fotos No, no Es lo único que me da vida Hoy en día No hay porque además cerré mi Facebook No, no hay nada Pero pará Hubo transiciones muy concretas Yo iba a una primaria Ya les conté mil veces Jardín primaria Re contra remil re cheto Que se llamaba Armonía Que éramos cuatro gatos locos En el corazón de Palermo Éramos literal cinco o seis personas Un colegio carísimo O sea, éramos todos chetos De la misma clase social Digo Y éramos literal catorce Que nos conocíamos hace mil años Y yo tenía un único año Más grande que yo Pasé de eso A irme a una secundaria Que éramos cuatro cursos por año Donde yo era del año más chico Y de repente estaba en un colegio Con doscientas millones de personas Más grandes que yo Yo nunca había vivido eso De tanta gente grande Y de un montón de clases Era un colegio privado Pero había muchísimos becados Sí O sea, digo No era carísimo Sí Y entonces ahí, bueno Ahí aparecieron otras personas Otros grupos sociales Otros estilos Esa fue la primera transición Después Avellaneda Otra transición A la fuerza esa Sí Después provincia Otra transición Y después la militancia Otra transición Fueron muchos mundos distintos Fui descubriendo el mundo de a poco ¡Ay! ¡Qué linda historia! Pero no era mi culpa Que me hayan tenido una burbuja En la primaria Yo no tenía poder de decisión Te digo, es una historia Para un guión de Disney, ¿eh? De hecho, mi vieja quería Que vaya al Ilse Y no quise ir Porque iba a ser Un poco más de lo mismo Al Ilse Donde fue el señor Pompa Luis Alejo Que está aquí en el chat Está bien que igual No entré tampoco Tenías que sacarte buenas notas Para entrar al Ilse Imagínate que Nunca hubiese entrado tampoco Pero digo No, tampoco No era un deseo Que yo tenía El de ir al Ilse Bien, bien Yo quería ir a un colegio Más del barrio Más del, los pibes Sin uniformes ¡Claro! Esa era la posta Con las toppers Obvio Y a mí conocí los rolingas La chipe dice Que es Capo Walter, ¿no? Me lo dice Mica Verde Me encanta ese juego El del predictivo Sí, hermoso Chipe dice ¿Cómo me gusta el pollo de Ocupa? Sí, a quien no le gusta, ¿no? Y acá llega alguien Que nos va a obligar A hacer un contexto El señor Oscar 2325 Que es el embajador De todos nuestros oyentes de España Digamos, el capitán De nuestra oyentada española Que son muchos No existen los rolingas No, solo existen acá en Argentina Hay que explicarle Qué son los rolingas Explicale a nuestro querido Oscar Qué son los rolingas No, no tengo ni idea ¿No podés explicarle? Me parecen indefinibles ¿Vos podrías definir los rolingas? Sí, por supuesto A ver Sí, por supuesto Claro Es difícil explicárselo Los rolingas Igual Luis Pompa hizo un Hizo un brief Hizo, nos hizo un pequeño brief Fue bastante claro Esto es así, Oscar Acá en la Argentina El fanatismo por los rolling stones Llegó a tal punto No sé cómo le dicen en España Los rolling stones Quizá le dicen canto rodado Los rolling stones Espero que no Espero que no Los rolling stones Se hicieron tan famosos Aquí en la Argentina Y la pegaron tan fuerte Que nació una Se caga de risa Una tribu urbana ¿Entendés cómo estaban los No sé, los metaleros? Los heavys Como le dicen en España Sí Bueno, acá O los traperos Los raperos, etcétera Sí Allá tienen los latin king En España Que son los latinos Que les encanta ponerse Ropa Sánchez Son pandilleros Bueno, acá estaban los rollingas Que era una tribu urbana De jóvenes Que se hacían un flequillo Como uno de los Como las viejas versiones De Mick Jagger Bailaban como Mick Jagger Así como tambaleantes Y usaban una ropa particular De ellos estamos hablando ¿Ok? Espectacular Ese es el entre que le hice Gran definición ¿Fallé? No, no, fallé Básicamente está No, no, no fallaste No fallaste para nada Gracias, aprobado por la producción De este programa Tapea Acá entonces Después de explicarle eso a Oscar Vamos a leer a la flor Ahí dice Yo hablo del rollinga de outfit Y estilo de vida Claro, yo hablo del rollinga de piel ¿Ok? No de alma De alma De alma, no de piel De cabeza De cabeza Yo hablo del de cabeza Claro, el negro de cabeza Digo, el rollinga de cabeza ¿Eh? Pobaliza le dijo Dice Uy, mirá la que acaba de tirar Un implemento rollinga Que no habíamos mencionado Dice Llegaste a usar polainas Tuti Llegué a usar polainas Llegué a usar polainas Feísimas Qué feo Qué feas las polainas Mal que quedaban, boludo Ni siquiera que eran tan abrigados O sea, eran unas pelotudeses Es que los usaban por abrigo Los usaban por abrigo Pero estaba esa excusa Que usaban por abrigo Sí, obvio Llegué a usar polainas, boludo Era el rollinga de invierno La rollinga de invierno Sobre todo Utilizaba polainas Por supuesto Después dice que las polainas Pasaron a ser un elemento Más cheto Que rollingas Pero empezaron haciendo rollingas Es verdad Sí, sí, sí Yo creo que los rollingas Chetos que vivían en Palermo Las llevaron a Palermo Y ahí en Palermo La gente las adoptó Y las convirtió Todos chetos ahora, claro Eso pasaba igual El rollinga era un cheto La gran mayoría de rollingas Eran chetos Hay que decirlo Que les gustaba Les gustaba la dialéctica del barrio Y lo que tenía el rollinga Había mucho rollinga careta Era un grupo social Muy carolo el rollinga Gravísimas denuncias Hay que decirlo Gravísimas denuncias Hay que decirlo El rollinga era valermitano Uy, gravísimas denuncias Yo en el conurbano Conocí muy pocos rollingas Es decir En Palermo conocí un montón Acá conocí poco rollinga Conocí, pero poco Pero poquito Sí Vos decís entonces Que rollinga es hoy en día Un tipo Que tiene Hoy en día para mí no existen Por eso Pero mutó Hoy en día Ponele Un prototipo de rollinga Mutó a una persona Con camisa cuadros Barba larga Antiojos Y que come abocado toast No En una peticerie No, no, no No, pero era En una persona pudiente Eso me refiero No que es un cheto Que es el estereotipo de cheto No es un hipster hoy No, no Hoy no se convirtió en hipster En rollinga Yo todavía por ejemplo En Instagram Tengo a los rollingas De mi secundaria Y uno por ejemplo Está más rapero Que otra cosa Mira Está ahí medio rapper Mira Y otra está Raperinga Otra está Intelectual hoy De ahí que se yo Pero Pero Fiel Bien Fiel Siguen teniendo algo rollinga En su En su espíritu O sea ninguno se volvió Un cheto de mierda Entiendo De oficinista No, no Eso no Eso no les pasó Pero lo que quiero decir Es que eran pies Que vivían en Palermo Sí Y Que sus padres Eran abogados Claro El barrio El barrio La mayoría El barrio Loco nos juntamos en la plaza Plaza Italia Yo conocí en la secundaria La casa de los rollingas De mi secundaria Y eran Altas casotas Casotas Sospechas Digámoslo Fuertes denuncias De tu TF al aire Digámoslo Digamos todo Chipi Chipi dice Me suena a un jardín Que iría Ivana Nadal Sí, que se llama Armonía Literal Quizás fuiste compañera De Ivana Nadal Entró después que vos Acá estamos viendo para Oscar Esto es para Oscar Oscar querido Amigo Y Gonza García Ciudadano Kane Todos los oyentes Que nos escuchan Desde otros países Y no tienen idea Que es un rollinga Acá tenés Una serie de rollingas Para que vos mismo Puedas ilustrar De lo que te estamos hablando Remera de los rolling Todo un pañuelito fino Arriba Cara de borracho Y de que no te bañaste Básicamente es eso Un rollinga para ustedes Clary dice Decí la verdad Gracias por la música Ian Dice Clary Y aparece Nuestro amado Cuanto el gramo ¿Qué haces cuánto el gramo? Hola baby ¿Qué haces pedazo de potro? Y dice ¿Puedo ser el primer flequillo fan? Obvio Claro Obvio que sí Claro Hacete un flequillo Y sacate una foto Y mandanosla Me encanta Amate la marihuana Que hallo de puto Sí Cada vez que aparezca Cuanto el gramo Vamos a poner ese bellísimo audio Le debemos un gramo Hoy salimos todo Este programa con flequillo A mí se me va a complicar un poco Que me estoy quedando medio pelado Pero algo hacemos Ah mirá Ian ya lo tiene Ah Ian Ian tiene un rolling oculto Ian se puede rollingear En dos minutos Acaba de peinarse nada más Más flogger Ese flequillo Es un poco flogger Pero bueno Un empolijamiento Y ya estás amigo Un empolijamiento Y ya estás Oscar se caga de risa De que dijimos ¿Cómo le dirán a los Rolling Stones? ¿Canto rodado? ¿Cómo le dirán? Y Melody dice Hay que saber incorporar Las polainas en el outfit No es fácil meter unas polainas No es nada fácil No es nada fácil Igual era más o menos Eran unas calzas negras O sea era esto Era calza negra Sí Arriba la polaina Sí La topero blanca Y arriba también el busito norteño El de la llama ¿Viste? Sí El de lana Era eso La polaina por lo general Tenía casi el mismo color Y no sé si No te digo El mismo dibujito Ahí medio hippie Porque aparte Era una mezcla rollinga hippie también En un momento En un momento era difuso Saber cuál era rollinga Y cuál era hippie Sí Bueno pero el rollinga Usaba mucha ropa de hippie Y ese El buzo de la llama El típico también del norte Sí Era parte del outfit De invierno con la polaina Es cierto amiga Es cierto Muy de intervenir la ropa Un parchecito Una cosita Un colgante Y de última arriba Camperita de jean Total Camperita de jean Que tapaba todo Y roqueaba Darío Toto dice Capuzotto hace lo mejor De la tribu rollinga Con el personaje Jesús de la Ferrer Es verdad Jesús de la Ferrer ¿Te acuerdas cuál es Jesús de la Ferrer amiga? El que es Jesucristo Pero de la Ferrer Sí Es espectacular Es un capo Es espectacular Que también es rollinga Con el coso blanco Exacto Amo Exactamente Y tiene el pañuelito Hay muchos personajes rollinga Que puso Toto Muchísimo Tiene muchos Es que los rollingas Nos marcaron chiquis Nos marcaron Pomelo es más rock Más rock papo que rollinga Sí Pero tiene ahí Sí, sí Es juance Es muy juance Es muy juance Muy juance Acá Ahí están las polainas ¿Ves? Son polainas norteñas Es una combinación Tremenda Calza negra O chupín negro de pantalón Obvio Pero era negro Pero bien apretado Y la anchura Se la dan las polainas Y el buzo exactamente igual Del mismo color Con los mismos dibujos Conjuntos Exacto Florba dice El rollinga de Palermo Toma jeine Que no es verdad El rollinga de Palermo Te dice Uy yo ya no puedo tomar más Brahma Y Quilmes Porque me hace mal Y se toma Y se prende una corona Y se toma una coronita Con limoncito Sí Raro Sospechoso Melody dice Estamos cero estigmatizantes Para nada Esto es un programa Que incluye a todo eso No sé de qué hablamos Melody dice Y para comprar unas toppers Y hacer las mierdas Con Fibrón Tenés que tener plata Es verdad Tatazo Estamos desentrañando El rollingaje Al final era una cosa De cheto ser rollinga Pero eso lo te hice Hace como 25 minutos Gracias a vos Hemos empezado a desentrañar Ahí está Jesucristo de la Ferrer Jesús de la Ferrer Jesucristo de la Ferrer Y la ayuda a Jesús Pipita Pipita Sal del mundo de los muertos Ven Ven al mundo de la vida Estón de la Ferrer Ven aquí Reabrí los ojos Dale Vamos Pipita Ven aquí Pipita Pipita Vamos Vamos Pipita Ahí estamos Ahí estamos Ven que es otra cosa Y así fue como Jesús Después de resucitarlo Tomó cierta predilección Por el muchacho A quien comenzó a evangelizar Para poder terminar Con los excesos Pipita Sois un zarpado total Sois Trotaré de explicarte Algunas cosas básicas Del libro sagrado Y Dios con el flequillo Espectacular Espectacular chicos Una belleza Vayan a buscar Jesús de la Ferrer En YouTube Que lo van a encontrar Es verdad que El rollinga De verdad El rollinga de barrio Era una generación Más grande a la mía Mi generación ya es la De rollinga cheto Exacto La generación más grande A la mía Era el rollinga de barrio No sé porque el cheto De Palermo Se copió De los 90 Le pintó Volverse un rollinga Pero al cheto Siempre le gustó Copiarse de esas cosas El decir amigo Ahora todos los chetos Dicen amigo Lo mutaron a bro También Pero el amigo Era algo más De barrio Y a ellos les encantó Es una historia real Esta Y así hay un montón De cosas que nos han robado A los barriales También pasó con el trap Hubo una primera generación De traperos Que realmente Iban a la plaza Y rapeaban Y ahora se ve Como una generación De traperos Que vos decís Este pibe Después Se vuelve en auto A padear Como el hijo de Diego La Torre El hijo de Diego La Torre Que es de repente Un cantante de trap Mica Verde nos dice Che mañana es el cumple De Avellaneda Y cuál sería la canción Más representativa Del barrio Avellaneda Blues Avellaneda Blues Temardium Bueno Una casa con 10 pinos Es también una casa De Avellaneda Que veían Los de Manal Desde el tren Hay uno de la Bersuite Tipo la Rivera Completamente En fin chiquis En algún momento Vamos a tener que hacerle Frente a la realidad Lo lamento No estoy tan de acuerdo Basta de mirar al pasado Y soñar Con un mundo Como era el de antes Lleno de polainas De flequillos Bueno igual mañana Vamos a volver a tocar Todo este tema Porque vamos a hacer Esa listita Así que lo que tengan Para decir Se lo guardan Y si quieren pedir Algún tema Lo pueden pedir Yo voy a evaluar Si a mí me gusta Y lo pongo Claro Tienen que tener en cuenta Que esto es una dictadura ¿No? Vos podés pedir Pero quizás te llevas Un palazo en la nuca No, no Eso no A lo sumo Te vas a quedar Con ganas De escucharlo En el programa A lo sumo Será censurado Claro Y nos escuchará Lo que vos querés ¿No? En fin En fin Hablando de cosas Que uno quiere Y no quiere Rodríguez Larreta Que no lo queremos Rodríguez Larreta Que no lo queremos ¿Por qué? Porque yo soy así Amiga Soy periodista Soy periodista Y hago cosas periodísticas ¿Sabes que los rolingas Hacen? ¿Sabes que los rolingas Que Larreta Era rolinga? Sí No No te das cuenta Porque pelado Después está claro No te creo por el pelo Pero bueno Exacto Y la gente pensaba que Bueno Y no usaba los buzos de lana Porque él ya tiene un buzo incorporado ¿No? Él ya tiene su propio buzo Hermoso En fin Rodríguez Larreta Jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Sí Ayer se despachó Con una sarta De agresiones Para con la gente Pobre y planera Y hay En la derecha nacional Un ánimo tremendo De sacar Todos los planes sociales Y más que nunca Matar a los negros O por lo menos sacárselos de encima Mínimo reprimirlos 100% de acuerdo Ese es el plan Son cada vez más las voces Que se escuchan en ese sentido No es la primera vez en la Argentina Que este discurso tremendo De derecha reaccionaria Y recalcitrante Tiene tanto lugar Pero estamos viviendo Un reflote tremendo Y esto es lo que decía Rodríguez Larreta ayer Sobre los planes sociales Y los cortes En la ciudad de Buenos Aires De estos negros de mierda Le vamos a pedir al gobierno Que corte los ingresos a la ciudad Por supuesto que le vamos a pedir Al gobierno Que corte los planes sociales Además lo dice la ley No cumplen las condiciones Los chicos que estaban acá No estaban en la escuela Y el plan dice Que los chicos Tienen que estar en la escuela Así de claro Que hagan cumplir la ley Y por supuesto Lo vamos a coordinar Y a pedir al gobierno nacional Que corte el ingreso Y desde la ciudad Vamos a tener La actitud muy firme Como el otro día Ustedes Todos ustedes lo mostraron Cuando algunos quisieron Subir a cortar la autopista Vino la policía Y lo sacó También mostraron ustedes Las imágenes Cuando algunos quisieron Agredir al congreso El otro día Vino la policía Y lo sacó No más violencia No más violencia Hay que fajarlos No más violencia Fajemos los negros No más violencia Mencionar a la policía Es lo más violento Que alguien puede hacer Efectivamente Usar Vino la policía Y lo sacó Seguido de la frase No más violencia Se anula Todo lo que acabas de decir Inmediatamente O sea Es una contradicción En sí misma Sí, sí Es un oxímoron Se anula La una con la otra Bueno ¿Y qué pidió eso? Que le saquen Los planes sociales A los que cortan Bien Lo cual es muy sereno De su parte Me encanta Y vos decís Gracias Horacio Gracias Horacio Sí, es lo que queremos Y menciona algo Que es falso Que es que No pueden faltar al colegio Porque si no hay que sacarle Los planes sociales No es así Tienen que estar escolarizados Los pibes Pero faltar al colegio Pueden faltar Ok, eso no tiene sentido No hay un contrato Que dice que no puede faltar Y además es un plan social En particular Él está pidiendo Que le saquen La asignación universal Por hijo Por no ir al colegio Y la asignación universal Por hijo Se da por tener hijo No por mandarlo al colegio Ok, son cosas distintas Además pide Que saquen Después habla Porque es largo Estuvo un rato largo Ahí, fascistoide Habla un rato largo Este también De nota Fajistoide Sí, Horacio ¿Qué te pasó? Ahora vamos a buscar El origen De este cambio de rumbo De Horacio Porque está tan picante Y tan de derecha Últimamente a cara de perro En los medios Y tiene mucho que ver Con los medios de comunicación Ahora te lo vamos a contar Pedía también sacar El potenciar trabajo El potenciar trabajo No tiene nada que ver Chiquis Con los niños en el colegio O sea Y son 11 lucas Además, ¿cómo vas a pedir Que saquen un plan Que genera empleo? O sea ¿Qué tan enfermo Del cerebro Podés estar, boludo? ¿Qué? Cualquiera, cualquiera Y bueno Pero la semana pasada Lo escuchamos a Javier Milei Aljabo Decir Lo que haría Con los planes sociales Hay una fuerte interna En la derecha nacional Sobre estos temas Harta Hace mucho focus group Y se dan cuenta Que garpa hablar En los medios de comunicación De estas cosas Mientras tanto Cristina y Alberto A las trompadas En el barro Peleándose entre ellas Sí, fantástico Aprovechando el momento Aprovechando el momento Y ahora vamos a tratar ¿Por qué es que la reta Mira esta editorial Mira esta editorial De nuestro querido GL Piquetes y normalizar Y normalizar el orden público En la ciudad De Buenos Aires Pero ya no es hora Que recupere cierta normalidad El jefe de gobierno Porque si no Entonces Humilde recomendación El pro Juntos por el cambio Debería ponerse Los pantalones largos Y contener Esa fuga de votantes Con responsabilidad De gestión Lo único que banco De Viale Es que Ya cara de perro El chabón es facho Es cara de perro Sí, sí, sí Normalizar las situaciones Reprimir Eso es lo que está queriendo decir Con normalizar Él es un sorete Sin ningún tipo de filtro Y sin ningún tipo de culpa Sin pruritos No Y eso por lo menos Lo banco O sea No caretea lo facho que es Es cierto Prefiere un chabón No lo esconde Prefiere un chabón Que por lo menos Es honesto Que es un hijo de puta Que el que te la quiere dibujar No, soy progre Soy copado El chabón no solo No es progre Sino que es Un joven conservador Sí A cara de perro A cara de recontra perro Lo banco ¿Cómo lo corre por derecha? O sea, me parece un nefasto Inmundo con las cosas que dice Pero banco Que sea a cargo Es un chon Es un conservador Total Un joven conservador Es tremendo, ¿no? Es tremendo que sea joven y conservador El mismísimo gordo Lechoso Que nada Lo corre por derecha En prime time En televisión Al jefe de gobierno porteño Y le dice Contené esa fuga Que se te está yendo por derecha Contenéla ¿Cómo? Reprimiendo, amigo Qué fuerte Correr al pro por derecha Sí, qué fuerte correr al pro por derecha Correrlo desde un canal de televisión Y hacerlo así a cara de perro Como si fueras parte de la interna Siendo periodista, boludo Tremendo ¿En qué nos hemos convertido? La chip dice esta cual Es mentira La reta con los planes sociales Lo que dice De que tienen que ir los chicos al colegio Hay un plan Que es el que se da a los chicos Por la escolaridad Que es mínimo Aparte de ese plan Y es para comprar útiles Y no sé qué cosas Que son Básico Y zapatillas Para poder ir al colegio Muchos pibes no pueden ir al colegio Porque no tienen zapatillas En ese nivel estamos Esto es interesante también Para nuestros oyentes de otros países Acá tenemos un gran problema De muchos chicos Que no tienen ni zapatillas Sí, parece la mina como Les dan casa Zapatillas Colegio Y comida Quejándose Quejándose Sí La obligación del Estado Es garantizar las necesidades básicas Aparte faltaron dos de ir al colegio Chicos, menos, boludo Muchísimo menos Yo llegaba con 28 faltas Ahí rajuneada No me quedaba libre De puro pedo Claro No va a pasar nada ¿No? Chipi dice No puedo entender el indignómetro Te jode una persona Que cobra la AUH La situación universal por hijo Y no te jode el cheto puerco De García Moritán Que sale a decir brutalidades Y encima es legislador Claro, García Moritán Que encima García Moritán El marido de Pampita Sí, sí, sí Más conocido como el marido de Pampita Hablen bien Sí, perdón Que es legislador porteño Y que no firmó La carta en homenaje A las víctimas De la última dictadura militar En la legislatura porteña Y es más Armó un proyecto Para compensar a Nada, a los militares A los milicos Y rendirle homenaje Tremendo Siente que no Pidió un homenaje Para los militares En el aniversario De la última dictadura ¿Qué estás haciendo, Pampita? ¿Qué estás haciendo, Pampita? Por favor Florba dice Este gordo lechoso Me tiene harta Sí, amiga Ese es el mood Ese es el mood Chipi, Chipi Dice Sí Claro Chipi, Chipi Yo no puedo Yo no puedo así O no le jode Dice la cantidad de dólares Fugados en el gobierno de Macri No le jode No, te jode El que cobre un plan Dice la Chipi Exactamente Claro Florba dice Y, pero si no Esa cara de perro Lo echan a la mierda Claro Él tiene que responder A los intereses De su jefe Que es Mauricio Macri Bueno, pero Bueno, sí No, dale De verdad Dice Clarice No lo puede creer Y Florba dice No lo había escuchado Eso No puedo creerlo Clarice dice Pasé a llamarlo El forro del marido de Pampita Es más idóneo Y Florba dice Igualmente hay mucha gente Que piensa como el marido de Pampita Si no, no estaría Donde está claramente No, no Obvio Obvio En fin Acá estamos viendo un festival De pensamientos de derecha Y ahora vamos a ver una batalla También en la nación más Para ver quiénes más de derecha Se enfrentan Sergio Berni Y Fernando Iglesias A ver este combate Ultraderechoso Macri compra los planes Compra la tranquilidad en la calle Empiezan a aparecer Los traficantes de la pobreza Y empiezan ahí A aparecer todos los grupos Chino Navarro empezó en el 2015 Empiezan a Pero decí algo Decí algo por entre En el 2015 Empezó Chino Navarro ¿Sabes qué? Tranquilo, le hicimos un 15 Agravó y lo puse presocio Mire Por ejemplo Fíjese Miren usted ¿Tú es lo que se jacta? Es un tierno Le dice Berni No hay de Lía está desde la década de 80 No hay de Lía Es hermoso, ¿no? A mí lo único A mí me pasa con Berni Que me causa gracia Lo que el chabón disfruta No se le mueve un pelo No Él siempre tiene una respuesta Para todo No se corta ni un poco Muy bien La pasa bien Disfruta Y de alguna manera Siempre queda Obviamente para la gente Que piensa como nosotros No Pero el chabón Siempre de algún modo Queda bien parado O sea Nunca se termina de ensuciar Al 100% ¿Viste? Sí O sea Trata de despegarse Desde lo que él quiere hacer Él nunca se siente sucio Sí Él nunca se siente sucio No, para nada Para nada Y acá se da el lujo De pelearse con Fernando Iglesias A ver quién es más de derecho Yo lo metí preso a la voz ¿Vos lo metiste preso a la voz? Claro ¿No? ¿Eh? Uy, te quejadito Todo lo que te quejadito Lo metí preso a la voz Ninguna Ay, yo sí lo metí preso a la voz ¿Cuántos desalojos hiciste en la voz? Ninguno Ay, yo hice un montón Mirá, yo hice un montón ¿Sabes cuántos negros faje yo? Claro ¿Cuántos pobres desalojaste vos? Yo te alojé un montón Claro, ¿vos? A las piñas Y a las piñas Claro, Elizabeth Este pelotudo Efectivamente Efectivamente Mica Verde dice Coincido con preferir La gente sin caretas Después me alejo Si tiene mi corazón gorila Obvio Obvio Una cosa no quita la otra Pero que no te la careté Tal cual Juegan en la primera D Y yo juego en la primera A Exacto, Marcelo Chipi, Chipi Dice Ayer se quejaba de los impuestos Que tenían que pagar Por tener empleados Y dijo que no era empresario Que era comerciante El marido de Pampita Sí, claro Es comerciante Pensé que sigamos hablando De la red No, ¿te imaginás? No Es vergonzoso realmente Dice Flor Majul Estaba Chocho, ¿eh? Y aparece Ewewey Hola Ewewey Chiquitito de nuestro corazón Hola Bebu Hola amigo Acá estamos Disfrutando del festival De la derecha argentina Pero bueno Los voy a sacar de acá No, mentira Vamos a seguir con la derecha Porque te traje a Viviana Canosa Estoy muy triste Porque el único día Que no vivía a Viviana Canosa Yo voy a pedir algo al chat ¿Qué? Rompan los huevos Como vienen haciendo Más tiempo ¿Entendés? No paren No paren No paren Así Pato No llega a hacer la apertura Que prepara Porque me tiene los huevos llenos Con la derecha argentina Me chupa huevo La que dice No te chupo huevo Lo disfrutás Yo te conozco Se te ve en la cara Disfrutás de mi estrés Obvio que disfruto de tu estrés Todos disfrutamos de tu estrés Tuti Preguntá a los chicos Del otro lado del vidrio Es un disfrute Hasta reina La mascota oficial De 7K Radio Disfruta de tu estrés ¿Eh? Por favor Te lo pido Vivimos para el show Tuti El lunes estoy muy triste Porque me pasó algo el lunes El lunes tuve que ir a grabar Como ustedes saben A la radio de la noche El lunes estoy muy triste Estoy muy triste Por algo que me pasó el lunes ¿Ok? Que es no pude ver a Viviana Canosa No pude ver a Viviana Canosa Y me perdí un show espectacular Que no lo pude encontrar Para recortarlo O sea lo vi Pero no lo pude recortar Porque vengo con poco tiempo Que es Viviana Canosa habla De una noticia Lea el título De una noticia Sobre algo que pasa en España Que es que Comen fetos En verdad es un restaurante Que hace un primer plato Una entrada Con forma de feto Pero es cualquier cosa Es carne Igual me encanta Es genial Yendo a comer fetos Pero no es un feto posta Porque no se puede Obviamente Es ilegal Pero el título de la nota En China comen murciélagos Por eso Por eso Pero en España sabemos que no Entonces Te hacen un plato simil feto Para que vos te comas Un simil feto Pero el título de la nota Es un restaurante Para aborteras Evidentemente es un Pañuelo verde Total De acá a la China Entonces vos vas ahí Y te podes comer Un feto Que en verdad no es un feto Entonces Viviana Canosa Muestra la noticia El título de la noticia Que es en España Comen fetos Y hizo un editorial En contra de la feminazi Mira como se comen Se comen los niños Entendés Se comen los fetos Hasta eso hemos llegado Mostrame la parejita Que se formó Esto es otra cosa Fernández Boric Mirá como le toca el culo El presidente chileno El presidente argentino Ay me encanta Ahí lo vemos a Alberto Que va muy campante Con Boric Que le toca el culo Yo también estaría Muy campante El presidente está acostumbrado A Cristina Fernández de Kirchner Le toca el culo Todos los días Pero esta imagen Es potente Es cualquiera ¿No? Es cualquiera Es cualquiera Bueno esta era otra cosa Eso es lo que les iba a decir El lunes me perdí De todo eso De todo este jugoso material Que dejó Viviana Canosa Con los fetos Que me parecía maravilloso Pero ayer la puse un ratito Y pude ver eso ¿Qué? Está bueno Está bastante bueno Sí, sí, sí No digamos que no No me encantó Es un lindo momento Me gustó esa foto también De hecho me la pondría De fondo de pantalla Del celu Pocámoslo en contexto A la gente que está escuchando Porque si no No va a entender un carajo Yo hablaba de una cosa Que son los fetos Pero ahora Vivi Se la agarró con la visita De Gabriel Boric Y es una foto Y es una foto donde Se están abrazando Desde atrás Boric Y Alberto Y Boric tiene la mano A la altura del culito De Alberto Fernández Digámoslo Porque justo le sacaron la foto Cuando estaba levantando la mano Para abrazar No es que tenía la mano puesta O apoyada ahí No es que lo estaba abusando Le sacaron la foto a propósito En un momento Incómodo De movimiento Sí, de mucho movimiento Evidentemente ¿No? Acá Oscar dice En Sevilla Están unos restauradores de huelga Porque no pueden hacer Que sus trabajadores Trabajen 16 horas al día En la feria Espectacular Restauradores y hoteleros Nos dice Es impresionante 16 horas por día Pero por supuesto Es ese nivel de explotación extrema Es gente que pide volver Al feudalismo ya Ya necesitan el feudalismo Es increíble ¿Qué carajo? La Patagonia rebelde al pedo ¿No? Ibeway dice La fonoaudióloga Le dijo a mamá Que pronto puede volver a comer Algún que otro sólido Tipo flan Notición Uy que rico Además flan Que rico flan Último momentazo amigo Mirá el datazo que nos tirás acá en el medio Después te vas a hacer unos altos datos De altos flanes Uhhh Muy bien Flan, flan, flan Diría el gordo casero Muy bien Un beso a la mamá Flor va a decir El feto debe ser nutritivo Claro ella sabe mucho de nutrición Y tira la data Pero por supuesto Tiene de todo ¿No? Y que ricos están Dice Oscar Ya los probó Oscar Porque vive en España Claro es español Y ya los probó Y nos da fe De que están muy ricos Claro dice Que alguien haga algo Flor va a decir No por Dios Que bronca me da la cara que tiene Sí porque A todo esto Mientras hablaba de Boric y Alberto Que bronca Y de como Alberto se deja tocar el culo Por Boric y por Cristina Ella pone estas caras Las caras que yo les contaba Yo por Boric También me dejo tocar el culo Obvio que sí Más vale Así Así Y lo pongo cara de viola Ganosa Claro Claro que sí Flor va a decir Además no le está tocando el culo Está a punto de nalguearlo Es una nalgada Hablen con propiedad Por favor chiquis Sepamos distinguir entre una buena nalgada Y una apretada de culo Por favor Absolutamente Chipi chipi Se la escucharon a Bernasi Invitando a Ganosa Sí espectacular Ay yo no Después fíjate Cuando estás con la compu Que es muy buena En fin Con la compu Tengo que escuchar Los hombres de Cositorto Bueno pero no hay Está en cana Cositorto Amiga no Dejó un montón Impresionante En fin Ahí estaba Ganosa Hablando de Gabriel Boric El presidente chileno Que estuvo aquí en Argentina Y también dijo Que él se crió en la Patagonia Y que en la Patagonia No hay fronteras Y que ese tiene que ser un ejemplo Para el resto de América Latina Que no hagan fronteras Y también También se refirió a Esto de que no hay fronteras Y habló del Guaylmapu Que es como le dicen A la nación Mapuche En Chile Hablan como De su propia nación Hablan de eso Y nada Todo esto me hizo Pensar En Santiago Cuño Claro Santiago Cuño Tiene algo para decir De la nación Mapuche Y de Guaylmapu Y de Gabriel Boric A ver lo escuchamos Atentamente Pueblos originados De la poronga Pueblos originados De la pija Nosotros tenemos Balas originarias Para esos pueblos originarios Invasores Terroristas Y subversivos 400 años después De la llegada De Colón Aparecieron Estos mugrientos Mapuches Sucios Inmundos Chorros Ladrones Violadores Vejadores Invasores Viva Roca Viva Roca Claro Cómo iba a terminar Cómo iba a terminar Cómo iba a terminar Si no con un Viva Roca Claro que sí Claro que sí Nada eso Para que tengamos Contrapuntos también Para que sepamos Que hay distintas opiniones Con respecto al tema Está Gabriel Boric Hablando de Guaylmapu Che el otro día leí Que hay una nueva variante Que nos mate a todos Una vez Una nueva variante De COVID Sí que capaz No tengo que encerrar Toda vuelta Que llegue a la Argentina Ya O sea Por favor Que llegue a la Argentina Necesito la extinción De la humanidad Ya Es inviable Esta humanidad No 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 da para más No da para más O sea ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos vivos? No hay salida amiga ¿Cómo mierda estamos vivos? No future Decían los ex pistols Clarice no estaba preparada Para escuchar un Viva Roca Yo sabía que iba a ser Lo más sorprendente Porque vamos todos Escuchando una barbaridad Tras otra Y te vas sorprendiendo Ya lo sabés O sea Como que Hasta ahí te esperabas Todo de Kunion Pero un Viva Roca No sé si uno se lo esperaba Cierra con un Viva Roca Boludo Es impresionante Estaba más preparada Para Viva Los Milicos Un Viva Videla No sé Pero Viva Roca Pero Viva Roca No por supuesto Dice que la nueva variante Se llame Roca Total da para romper El récord de matar gente Dice Clarice Tal cual Él lo tiene Él lo tiene Y ella entra con una canción Y dice Supón que no hay Futuro Sí No hay que supon Nada O sea Claramente no hay Futuro Confirmadísimo No hay que suponer Es verdad Buen día Lo dice Yoya Hola Yoyita Y Dario Toto dice Que Viva Roca La Roca que tiene en la nariz Claro Claro que sí Ahí entendimos de qué Roca Estaba hablando Qué asco de tipo Dice la Chippy Impresionante Impresionante Everyway Habla Nos cuenta más sobre su madre Dice sí Está re feliz Para líquidos falta Y lo que le pide el cuerpo Es un mate Uy La manija de mate Que debe tener Tu madre amigo Ay la re entiendo La re entiendo Nosotros nos quedamos Sin mate Cinco minutos al aire Y entramos en crisis A mí me agarrá ansiedad Sí sí A mí también Un estrés terrible Un estrés terrible Un estrés que no tiene Esta funcionaria judicial Que ayer En una Bueno ustedes saben Que el sistema judicial Sigue funcionando De manera online Se hacen virtuales Las audiencias Porque bueno Viste Cobran una fortuna Y no les gusta ir a laburar Ya sabemos cómo funciona El mundo En la justicia Bueno y siguen pasando Cosas que Pasaban por ejemplo En el congreso Hace dos años Que nos pasaban a nosotros Que hacíamos el programa Desde nuestra casa Hace un año y medio Bueno En el sistema judicial Siguen pasando Las cositas Que pasaban en pandemia Mira lo que le pasaba A esta funcionaria judicial A ver Entonces le vamos a dar La palabra Al doctor Eduardo Chítaro Para que Este Formule su alegato Doctor 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 Panelo Perdón Sí Doctor Doctor Panelo Disculpe Me disculpas El doctor Chítaro Recién No la veo No la veo Tiene que poner la pantalla Sí estoy con el toallón Porque me acabo de bañar Doctor Le molesta Que por esta vez No verme la cara Me la voy a sacar Cuando me termine de bañar Adelante Adelante Prendela igual Lo hubiera dicho yo Si fuera Panelo Pero prendela igual Amiga Estamos entre Somos todos conocidos Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Que ella intervenga Hable más fuerte que tenga una toalla Muy fuerte Muy fuerte Este Nada Me parece realmente mágico Es mágico Es mágico Cuando Mica Verde dice Cuando parimos nos ofrecen guardar la placenta Es zarpado en nutrientes Y hablando de alimentos Ayer vi bojek Y que rica serie Gracias Tuti Dice Bueno es verdad Ahí tienen A comer fetos Tom Cruise no se comió la placenta de la mujer Si es verdad De la hija y la mujer Si Un poco y un poco No se como se dice No yo tampoco Una placenta Se comió una placenta Eso es lo importante Esa es la noticia Exactamente Ahí me voy Dice si está re feliz Bueno nos alegra Florba dice Que país por favor Clara dice yo Que me da vergüenza Pagar la cámara para comer Y aparece Topolino Y dice buenas amigo Como estas Pedazo de potro La que te estas perdiendo La que te estas perdiendo Amigo La que te estas perdiendo En fin Se notaba que al juez Mucho no le gustó Lo que esté en toalla La funcional judicial Si no le pareció genial Medio que no se calentó fuerte Pero no le gustó mucho El que si se calentó mucho Es el señor Javier Zurro Intentante de Pehuajo A ver Re caliente No re caliente Re contra re Este es el video Que subió a las redes sociales Re contra re podrido Mirenlo Buen día Ya no se como decírselo Estamos En lo que usted Cree que es un basural Que es para tirar ramas De la municipalidad Diagonal Y ruta 226 Prohibido tirar basura Muchachos Cuantas veces quiere que se lo digan Miren lo que hay acá afuera No puede ser No puede ser Tan bruto Tan ordinario ¿Por qué no la ponen en una bolsa Y se la pasamos a buscar Por su hereda? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? A ver muchachos ¿Así quieren un Pehuajo mejor? Claro ¿O pienso que están tan odiosos Con su vida? Tan enojados con este gobierno Que progresa Que me lo hacen a propósito Que me lo hacen a propósito No me lo hacen a mí Se lo hacen a la gente De Pehuajo Basta eh Me tienen recontra repodrido Con esto Ay me representa mucho este chaval Ya lo vamos a sancionar Ya lo vamos a encontrar No hay otra manera con ustedes Claro La clave es ese final Pero además Prensa Pehuajo Prensa Pehuajo Es un video oficial Es un video oficial Que subió a las redes La intendencia de Pehuajo Banco pero O sea Lo banco No sé ni de qué partido político es Es peronista Bueno Era obvio Pero Te juro que si era facho Igual Lo banco Porque claro Boludo Pero por favor Chico Muchacho Como dice él Muchacho Muchacho Me encanta que use la palabra Que es una palabra muy de cheto Decirle al otro Ordinario Me encanta Porque ordinario no es asqueroso Es común ¿Entendés? Ordinarios Saben que usan mucho los chetos Porque es decirle al otro Que es comunacho Que es común Que es normal Que no es especial como vos Que ordinarios Lo amo Azurro Re contra Repodrido Como dijo él Pero dale Boludo No tirar basura Tenés un basural Te lo pasamos a buscar ¿Qué parte no entiende? Ay me representa mucho esa ira Tenía los huevos al plato literal Estaba re contra repodrido Posta Pero viste esas cosas que son básicas O sea Ay Por favor No tiene basura boludo No puede ser tan difícil Pero tal cual Y él piensa que se lo hacen a propósito Total Ah y acá Florba nos tiraba un dato Y es hablando de los nutrientes De comer fetos Nos dice Que Richard se aspiró al padre Es verdad Y no sabemos cuántos nutrientes Le habrá dado No sabemos los nutrientes De las cenizas Sobre todo cuando se ingieren Por la nariz No lo sabemos Podemos investigarlo Por ustedes Solamente por ustedes Bueno capaz que es el secreto De que está tan bien Tan bien a los 800 años que tiene Murió Charlie Si no Yo estaba en la teoría De que eran inmortales De acá a la China La cagó el año pasado Charlie Pero estaban Estaba claro Estaban muy cerca De que esa teoría Nos la comamos todos Total Oscar celebra la llegada De Topolino Y le dice nuestro admin Bien ahí Rindiendo pleitesía Al administrador Luan dice Furro Dijeron Póstase el apellido Así Buen día Dice No 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 Zurro Con Z Con Z Topo saluda al pueblo Que lo vitorea Y Florba dice Lo banco al hombre Amo que en Avellaneda Hay bocha de centros Para reciclar Y Oscar dice Pero por qué lo mezcla Con el gobierno Si En una dice Están enojados con el gobierno Y tiran la basura Dice Zurro Que tiene que ver boludo Y porque a quien le están haciendo Es como Por qué hacen eso Como que uno trata De encontrar motivos Para que la gente Sea tan pelotuda Digo Acá no se tira basura Hay un basural Que te hace tirarlo En un lugar Que te O sea Te quedaste re contra Re caliente como Zurro Necesito encontrarle Un motivo A la imbecilidad humana Porque además Después se quejan De que está todo Viste La misma gente Que te tira el papel De la calle La que se queja De que está todo sucio Ay que mugre Y que esto es un asco Sempiterna Sempiterna la basura Ay esa gente Me da unas ganas De recagarla Trompada Terrible Mica Verde dice Transición ecológica ya Si total La van a pagar Lo que hicieron Tal cual Tal cual Y me viene al pelo Que en este momento Donde hablamos de gente Que está re contra repodrida Si Me traigas a este libertario Gritando que le van a pagar Lo que hicieron Porque otro que está Re contra repodrido Me traes a Milley Es Javier Milley Claro el jabo Está repodrido De las producciones De los programas Los traidores Lo estoy diciendo ahora Lo vengo diciendo Desde el año 2014 Si Si quieren ir algo más cerca Cuando explico Cómo se cierra El Banco Central Lo hice por ejemplo En un libro En el 2017 2018 Entonces de que estamos hablando Digo por qué Digamos Esto es bastante poco importante Lo importante es lo que viene ahora O como están planteados O como digamos Los políticos Casta Si O sea Digamos Ensucian mintiendo Sobre otras personas Vos me podrás esperar Que quiero ir a hablar con Carolina Y no los puedo juntar Lamentablemente No me voy directamente Quedate tranquila Me voy Me voy a mi casa O sea Me voy a trabajar a mi casa No tenemos muchísimo que hablar Pero me voy a trabajar a mi casa Quedate tranquila ¿Estás molesto por algo? Si me molesta Cuando faltan a la verdad Cuando no cumplen Las condiciones que pactan ¿A qué te referes? Y yo tengo entendido Que un mano a mano Es un mano a mano ¿Estamos acá? Bueno, eso es mentir Gracias Pero bueno Estamos conversando todos Pero hay una mesa Que quiere de algún modo participar No fueron las condiciones Que me pactaste Bueno, hablemos solos Entonces el tiempo que queda No, no, digamos No fueron las condiciones Que me habían pactado Entonces, digamos Tengo los Los whatsapps de tu producción también Me pareció que era interesante Sumar a quienes estaban en la mesa Pero acá estamos No te enojes Trata de no nos parten No, no, digamos Bueno, yo reacciono en función Digamos De hecho me lo damos bastante bien Para ser engañado Y que es mentira No, no hay ningún engaño No hay ningún engaño Me parecía que era interesante No, si la producción hace un acuerdo Se supone que lo tiene que cumplir No mentir Y faltar a la verdad Y hacerle trampas Y emboscadas a los invitados Por eso estamos acá Me dice la producción Por eso estamos sentados Bueno, decirle que no mienta Porque sabía bien las condiciones Es la cara, la cara de él Es lo que me contestan Que por eso estamos acá sentados Bueno, por eso están mintiendo Y saben bien que mintieron Uy, estás muy enojado No, no estoy enojado Qué pena No, no estoy enojado Sabe que no le garpa más Gritar a lo loco Porque necesita incluir más gente Entonces ya no grita más Sí, sí Ya no grita más Ahora Si acaso no sabes que soy austríaco Ya lo sabes Igual voy a decir algo Para mí Sí Hay ahí un clonita o algo Sí, 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 sí Porque uno puede tener Team Lucón de Javier Milei Team Lucón de Total Total Ya sabemos dónde la conseguís, Lu Ya sabemos dónde la conseguís Porque uno puede Digo O sea No es tan fácil cambiar tu personalidad Milei es una persona que grita Y por más que vos te digan O sea, si fuese tan fácil modificarlo No hubiese gritado como gritaba Te das cuenta que era algo Que le salía de adentro Entonces a vos te pueden decir Che, mirá Te pueden asesorar Pero si vos Sos una persona que se enoja y grita Por mucho que te asesoren Esa templanza que tiene No es tan fácil de modificar Para mí algo está consumiendo Y si no Un aplauso Que nos diga cómo miércoles Cuál es su receta, ¿no? Porque espectacular Espectacular y cambios rotundos Si ya aún sin nada Pudo cambiar así Y hablar así de tranquilo Cuando está enojado Porque estaba enojado En comparación a como hablaba antes Lo felicito Sí, sí, sí Yo no tengo forma Me recaliento Y que me ando a cagar Obvio, amiga Aunque en mi cabeza estoy diciendo Tranquitud O sea, que se enoja, pierde Me enojo y me enojo No lo puedo evitar No es controlable Milei lo logra Milei igual está en una que es ¿Por qué él no quiere que le incluyan gente? Porque él va solo a lugares Donde no le repreguntan Y le hacen preguntas Donde él puede contar su Tira su propaganda de siempre, digamos Y no le repregunta Le cuesta mucho hablar a Milei Esa es la verdad Total Se traba Se traba Digamos o sea Repite Sí, no tiene profundidad Sus argumentos Entonces también Por eso va a estos programas Estaría bueno que vaya a otros lugares Donde les discutan un poquitito más Por eso no le gusta que le abran la mesa A él le gustan los manos a manos Con Canosa Con María Laura Santillán Gente que no se la juega mucho Que no tiene mucho contenido Para preguntarle ¿No? En fin Florba dice lo banco al hombre Azurro me parece que decía Acá había un montón de gente Hablando de la basura No tiren basura Decía Darío Toto Ese video Es para la matanza Va como piña de Mike Tyson Transición ecológica Ya en fin Digamos Guillenzo Dice chipi chipi Y Florba dice María Laura tiene miedo Que la maten directamente Total Por eso le decían Están muy enojados Para mí lo estaba reforreando Para mí sabía que estaba Estaba reclonas de paneado Y fue como Ay que lástima Porque lo estaba forreando Ay muy enojado Ay muy enojado Qué lástima Ay qué lástima Rija de puta Qué lástima Están enojados Si yo estoy enojado Lo peor que me podés hacer Es decirme Ay qué lástima Para mí estaba buscándose Una trompada Sí Sí quería que él la agreda Para que lo levanten en las redes Lo estaba rebuscando mal Luwen dice Esa templanza es clona Tal cual Para mí también Porque además el clona Te deja pesado A nivel Te da paja Ponerte a gritar O sea no te Te cantaría No te permite ponerte así Entonces no te queda Como vos querés decir Lo que pensás Pero no te queda Otra cosa no podés hacer Vuestro cuerpo Muy en modo Joe Biden Estás cuando te tomás Un clona All right Here we go All right Como Lucía Lucía en modo Biden Sí Y de Biden Vamos a hablar El asoleo De los testículos Lucía se toma Un clona Un cuarto de clona Para irse a dormir A los que está pelotuda Acá todo el día Que no puede ni con su vida Imagínate si él Se lo tomó 15 minutos Antes de la entrevista Terrible Con razón Quedó matado Bueno Te mencionaba a Biden Este Y el clona Porque me diste el pie Ideal All right Porque otro Que está también repodrido Como Milley Y como Zurro Es el señor Joe Biden ¿De qué está repodrido? De que lo ignoren Porque invitó a la Casa Blanca A el señor Barack Obama Y no le dio ni cabida Mirá el video Mirá este video Ahí está Obama Risita Charnando con todos Y mirálo a Biden Atrás Lo mira Ay no Me da lástima Lo espera Ve como saluda A todos preocupados Pero está con Kamala ¿O no? Está con Kamala Harris Barack ahí tirando chistes Haciendo sociales Le da la mano a uno Y Biden Lo mira Lo toca de atrás Le agarra el hombro de atrás Se lo quiere llevar Y Biden Y Barack Obama No le da ni cabida Ay no Mirále la cara a Biden Me da una ternura Boludo Nunca pensé decir Que me daba ternura A Biden Boludo Le faltaba ¿Viste cuando Estás por llorar Y te tiembla Ay no Me puso re mal eso Pobre Biden Boludo Pobre Biden Nunca pensé Que iba a decir esto De un presidente De los Estados Unidos Boludo de América Como dijiste vos Pobrecito Es tipo Ay no Basta ¿Por qué haces estas cosas? Odio tus aperturas Cada día más O me haces dar lástima O me tristes La fascista ¿Qué te pasa? Todos somos Biden Todos somos Millet Todos somos Zurro A todos nos recontra Repudren las cosas Como dijo Zurro Así que Hoy la conciencia es esa Estoy recontra repodrido De Estoy recontra repodrido ¿De qué cosas estás recontra repodrido? Qué bien esto Hay un montón de cosas De que estamos recontra repodridos De respirar Hoy tenemos consigna Para tirar para arriba Los autos en doble fila Estoy recontra repodrido De los que estacionan En doble fila viejo Porque ya hemos superado El doble filismo Hay triple fila hoy en día En la Argentina Y es el momento De que alguien lo denuncie En fin Cuéntenos de qué cosas Están recontra repodridos Al 11-5-6-6-5-5-6-2-7 Y en arroba citricaradio En cualquier red social Sobre todo en Instagram Y en Twitter Que son las que estamos más presentes ¿Ok? En fin Lo que estoy recontra repodrido Es de No escuchar música Así que quiero escuchar música Right now, amiga ¿Qué tenés para nosotros? Muy bien Bueno, mi amigo Dame dos Porque no estaba preparada Para este momento ¡Uh! ¡Oh! Con el Indio Solari ¡Qué raro! Veneno paciente Mi rey ¡Qué raro, pero qué buena!